Buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy, hoy voy a jugar Millbottle. Voy a construir un poco ahí, zoom. ¿Les gustó la intro? Amigos, miren lo rápido que puedo apretar el shift. ¡Llámenle a la policía! Dale que empieza, dale que empieza. Eh, votación. Eh, nail. ¿Qué? No, pará. Nail. Nail no es uña. ¿De qué color la uña? Negra, arre. Voy a poner esto del piso. Ay, amigo, coma un dedo, arre. No, amigo, que como que ya cuatro minutos. No, no sé qué estoy haciendo, eh. Te juro, es que no sé cómo hacer una uña. No, no, amigo, no. Estoy al horno con esto. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto, amigo? No, amigo, no. ¿Qué es esto? Amigo, qué... No, ¿qué es esto, amigo? No puede ser. Ahí va. No puede ser. No me puedo creer que hice esta atrocidad. Otro... Atrocidad. Nail significa claro. ¿Clavo? ¿Cómo que clavo, amigo? No, no me digan que era un clavo. Sí, era un clavo, amigo. Nail era un clavo. No. Esperemos que ahora me toque algo más sencillo. Igual como que en Bill Barre era el medio troll, eh. Aunque hagas el mejor. Aunque hagas el mejor. Te pueden decir, no, no, no. Votamos a este que hizo un pene. Entonces, me di la vuelta y entré aquí. Y dije, anda, ¿qué venden aquí? Y bueno, ya me di cuenta enseguida de lo que vendían aquí, la verdad. Manos. Eh, zapato, mundo, equipaje. No, package. Guante y... ¡No! Quería votar. Ok. Competencia de comida. Competencia de comida. Bueno, voy a hacer una mesa. Voy a hacer una mini mesa por acá. Bueno, es una mesa. Ahí va, ¿no? Mejor. Voy a hacer un bowl rojo. Dale, dale, dale. Eh, ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Horrible, horrible, horrible. Comida. Eh, ¿qué comida puede haber? Bueno, pará, y ahora. Una cuchara, una cuchara. Una cuchara bien grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto que hice? ¡No! Bueno, nada mal igual. Nah, dale. Nah. Esto es re fácil. A ver este. No, amigo. Otro Mac que no terminó. Amigo, puedo ganar, eh. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Dale! ¡Oh, no! Muy nardo este. Voy a poner poop. Porque si no, va a ganar. ¿Y esto? Nah, dale. Una cagada. Hungry, hungry hip-hop. Nah, bueno. Hipopótamo sangriento. ¿Por qué siempre gana el último que es super random? Amigo, es imposible ganar esto. Te juro. Amigo, Shaggy. Elefante, pierna, isla. Teddy Bear King. ¿Sale una pierna? Por favor, que gana una pierna. ¡No! Vamos a hacer una isla, amigo. Ok. Tengo la arena. Voy a tener que hacer una palmera. Agua. Agüita, agüita. ¿Queda bien así? Ok, bueno. Nada mal. Queda tiempo para un árbol. Dale que la gano, dale que la gano. ¿Cómo se hacía la palmera? Era algo así. ¿No? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ew, nada mal! ¡Ew! ¡Bastante buen ardo! Y ahora, eh... ¿Qué? Una... Eh... Una silla. ¿Cómo va una silla? ¡Uy! Más ardo, ¿no? ¿Qué era, no? ¿Qué era esto, no? ¿Qué hice? Bueno, bueno. Parece un tren... Un... Un... Un tron. Dale. Siete. Uh, siete. ¿Qué es esto? Cagada. Una cagada. Una cagada, una cagada. Una cagada. Una cagada. Cagada, cagada, cagada. Pup. Pupito. ¿Qué es esta cagada? Un pup. ¿Qué es esto? Pup. No, ok. Este está ok. Pup. Pupito. Eh, pup. Eh, está bueno este. Bien, bien, bien. Ganó alguien... Alguien. Ganó alguno bueno. ¡Ja, ja! ¡Qué feo, amigo! Esto es posible gracias a World of Warship. Votamos todo por... Globo. ¿Sale Globo, amigo? Uh... ¿Hago App? Amigo, tengo que hacer App. Tipo la casita con los globos arriba de la película App. ¿Cómo hago una casa? Es que no sé hacer una casa siquiera. No, voy a hacer una casa bien sencilla. Tipo... Tipo así. ¿Y si es sencilla la casa de App? Oh, Dios. No quiero meterme en un lío, amigo. No quiero meterme en un lío. Quiero terminar la casa rápido. Así puedo hacer los globos. Que es lo importante. Hacer globos. Igual ya tengo una idea de los globos. Más o menos. ¡Soy un tarado! ¿Qué es esto? No, amigo. Horrible, horrible, horrible. Nefasto. Horrible, horrible. No, no llego. No me digas. ¡No! ¡No! ¡No llegué! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Qué bronca, amigo! ¡Dios! ¡Qué difícil! ¡Ay, Dios! Mirá lo que es esto. ¿Por qué yo no puedo, amigo? ¿Vos viste lo que era el mío? Quise hacer App y salió horrible. ¿Qué es esto, amigo? Bueno, este sí parece un chupetín. ¡Uh! ¡Buenardo! ¡Ah! Legendario. Listo. Ya está. Si no gana este, amigo. A ver qué sale. ¿Robot? ¡No! ¡Robot no! ¡Rueda! ¡No! ¡Robot no! Yo tengo que hacer un robot y me mato. Ok. A ver, amigo. Si me sale esto que quiero hacer. Dale, amigo. Dale, dale. Estoy haciendo la decoración demasiado. Y ahora la rueda. Voy a usar gris. ¡Oh! Me está quedando enorme. Me está quedando enorme. No, 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 no. Acá, acá. Termina ahí. Cierro acá. Perfecto. ¡No! ¡Qué perfecto! Mirá esta deformidad. Amigo, no sé qué estoy haciendo. Te juro que no sé qué estoy haciendo. Estoy coloreando un coso gris. Nada más. ¿Es así una rueda o era al revés? No sé, amigo. Bueno, bueno. Bueno, nada mal. Vamos, vamos. Buenardo. Buenardo. Me gusta. Me gusta. Les encanta, les encanta. Veo, veo, veo que te encanta. No, no. ¿Cómo que es súper pup? Nada mal, pero... Pup. Llega a ganar este y yo me mato. ¿Por qué de madera la rueda? Yo vivía en la era medieval. ¡Nah! ¡Nah! Este la copió, amigo. Ok, le voy a dar. Amigo, ¿cómo vas a hacer... Semejante rueda. Y sí, amigo. Mirá lo que es esto. A ver qué sale. ¡Uy! ¡Unicornio! ¡Nah! ¡Dale! Esto es un chiste. ¿Cómo yo hago un unicornio? Es imposible, amigo, no. Tengo que hacer un pixel art. No me queda otra. En el piso. Así. ¿Qué onda con estos pisitos, amigo? ¡Ew! Bueno, va. Ahora, el cuerpo. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Nada mal, eh. Nada mal. No se me rían, por favor. Por favor, no se me rían. Pondones de colores. Sí, sí, ya, sí. ¿Ahora qué? ¡Nah! ¡No! ¡No te lo permito! No puede ser, amigo. ¿Cómo le dio tiempo a hacer esto? ¡No! Esto era lo que yo quería hacer y me salió a remar. Ay, aprecien el arte, amigo. ¿Cómo se ve de arriba horrible? Bah, qué bronca, amigo. Estoy re enojado.